Aunque no le guste a alguno, es la respuesta del gobernador Zapata. Gobernador que decía que va a plebiscitar el derecho a huelga. Y acá estamos los trabajadores diciéndoles que la respuesta ante ese ataque es con la huelga, es con la movilización. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.